Hoy es el día del océano, así que tienes el día libre. ¿Y esto desde cuándo? Pensaba que los exámenes empezaban ya. ¿Te preguntas cómo le va la investigación a la policía? Todo lo que puedes hacer es esperar. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues no lo sé. ¿Alguien me quiere llamar por teléfono? ¿Hola? ¿Nadie? No sé qué hacer. Vamos por ahí. Esperaba que hoy empezaran los exámenes ya. ¿Empezarán a mitad de semana? ¿Empezarán al final de la semana? ¿Te vas a salir? Puedo vigilar la casa. ¿Verduras? ¿Cuántos faltan? Un día. Mañana los mantengo. O sea, por la mañana. O sea, por la noche. Un día más que nos acabamos de inventar. ¿Semillas? ¿Qué semillas tienes? Ya tengo de estas, así que no hacen falta. Espero que haya gente. ¿Hola? ¿Queréis definitivamente no estudiar? ¿Nadie? Es el día del océano. Abracemos nuestros océanos. Pues sí que hay gente, sí. Yukiko está. Ah, ¿puedo comprobar si sube tu enlace social o no? Oh, Anime-kun, no te veo aquí muy a menudo. Pues paso todos los días. Parece que Yukiko tiene algo de tiempo libre. Aquí tienes a Ganga. Su relación no está lista para subir, me lo temía. No me lo dijo específicamente, que subía. Así que no sube aún. Habrá que quedar alguna vez por la noche con ella o algo. O a lo mejor por los exámenes. Chie subía de nivel. Marie no sube de nivel. Y hasta que Risen o de verdad empecemos su enlace, no quiero arriesgarme. La tía random sigue haciendo cosas random. Los bichos están a ver si pican. Y no hay nadie más. Y ya digo, Marino sube de nivel. ¿Estás solo? ¿Te gusta jugar con tus amigos chicos o con las chicas de tu clase más? Mis amigos chicos. A mí me van las tías. Mira a ver si está la vieja. Tenéis razón. La vieja es una opción que siempre se me olvida. Sí, bueno, pero dejadme ver si está la vieja y si está a lo mejor Adachi. A mí lo que más son las tías. ¡Oh! A mí me gusta jugar al fútbol con mis amigos mejor. Mis amigos se rinden de mí si juego con las chicas pequeñas y lo que sea vida de cazar bichos. Pero el caso es que el crew estaba solo y me ha inquietado. No estaba la otra dándole por culo. Los bichos se han reunido alrededor del árbol y fallarás miserablemente tarde. ¿Habrá sido capaz de cazar bichos? Mariquita 2. Mariquitas, nada. Como si no hubiéramos conseguido nada. Voy a mirar si está la vieja o voy a mirar si está Adachi. Adachi está, pero no tiene frase. Ah, mira, también está Yosuke. Yosuke, ¿tú subías? Estás libre, quieres ir a algún sitio. Pero Jack no está listo para avanzar. Y Adachi tendrá alguna otra frase sobre lechugas, probablemente. Parece que hubo otro incidente. Comeros las verduras. Son la solución a todos los problemas comerse las verduras siempre. Samegawa, veamos los refrescos. Es verdad, técnicamente el lunes, aunque sea fiesta. Con el hecho de que sea fiesta no lo comprendía. Tengo que comprar refrescos a cascoporro. La vieja está y tendrá misión... Bueno, tendrá evento seguro. Así que ahí está la duda. Primero voy a comprar refrescos, que no falte. Voy a mirar si está el gato porque estará. Cago en tu padre, gato. No lo temía. Miau, miau. Parece que todavía está hambriento. Sientes que deberías darle algo de comida. Estúpido gato. Toma. Come. El gato parece feliz. Podrías intentar darle de comer la próxima vez. No puedes dejarle... No puedes permitirte dejarle aquí solo. Deberías venir a darle de comida de vez en cuando. Aceptada la misión, darle de comer al gato otra vez. Parece que todavía tiene hambre. Sientes que deberías darle algo de comer. Literalmente le puedo dar la comida así a saco. Pero ya te la doy al día siguiente que te vas a morir. Por Dios. Inchao. Eh... Veamos. Opciones. ¿Vieja o Chie? Decidamos. Chie o una vieja al azar. Que nos encontramos en el hospital. Que puede o puede que no sea un fantasma. Empachar al gato. Prefiero darle una de comer cada día. Porque apenas tengo peces. Se van a gastar. ¡Ay mierda! Hay que ir en moto también. Me cago en... Demasiadas cosas. Estúpido juego. Primero son los refrescos. Los refrescos... Más importante que todo lo demás. Siempre forever. Y hay que darle amor a la moto algún día de estos. El próximo día que llueva. Si no hemos cumplido la misión. Que aún no la puedo cumplir. Porque no puedo ir al exámen. Claro. Y hay que esperar todas las semanas de exámenes también. ¡Uh! ¡Premio! ¡Premio 2! Todo lo que no me han dado la semana pasada. ¡Vaya por Dios! Se acabó la racha. ¡Uh! No veo por qué. No, no tengo nada en contra. ¡Ah! Dos veces dos premios. Venga, tercer premio. ¡Eh! Está maña la máquina. Me cago en. Venga, la última es la buena. Aunque me han dado cuatro gratis, creo. ¡Ah! Podía ser mejor. Las he visto mejores. Vale. Lo que más han votado. Chie. Con la abuela, de todas formas, hay que ir a hablar. Pero es que siempre va a haber otras cosas que hacer. Es que siempre. Si es que va el tiempo pegado. Pero antes de eso, Chie. Creo que tengo para enviar esto. ¿No tengo tres? No tengo tres. Vale, pues no puedo enviar nada. Eh, anime kum. Parece un poco raro. Se siente un poco raro quedar en nuestro día libre. Parece que Chie no está ocupada. Pues la acción va a aumentar. Tiempo. Pasar tiempo con Chie. ¡Ey! ¿Quieres entrenar? ¡Qué raro que digas eso! La primera vez. Vamos. Chie parece feliz. Con la abuela podemos ir el domingo ya. Y también podemos ir a muchos sitios. Siempre hay algo. O si no me llamará alguien. O si no tendré que quedarme enganchado en la tele viendo a Tanaka. Si es que siempre hay algo que hacer. ¡Hombre! Distrito Comercial. Delante de... Del restaurante chino hay ya. Has terminado el entrenamiento y decides parar aquí con Chie. Pasarte por aquí. Hoy es el día del bol de ternera. Simplemente espera. No tengo más. No me digas que están... Lo mismo otra vez. ¡Vamos! Nivel nueve. ¿Qué estáis haciendo? ¡Uh! Espera... Bueno. ¿Qué estáis haciendo? Son los tres mismos. ¡Ah! No, no. ¡Ella otra vez! ¡No! A por ellos, Chie. Muerde. Na, 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 Chie... A por ellos. ¡Ja! Sé cómo encargarme de esta zorra. ¡Ja, ja, ja! ¿Por eso Chie-chan quiere ayuda? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes mi nombre? Takeshi. Cago en la puta Takeshi. Si es que nada más que liarla, la textura de la casa está mal alineada. Pero eso ya son cosas mías. O sea, mirar el corte, por Dios, me está sacando de quicio. Eh... Nos encontramos con el tío que salvasteis la última vez. Tuvimos una conversación amigable. Nos dijo un montón de cosas, como donde vivas y sobre ese precioso Yukiko-san de tuyo. Eh... Nos dijo un montón de cosas, todo tipo de cosas. Como dónde vives y... Sobre esa preciosa Yukiko-san tuya. ¿Qué estáis intentando hacer o sacar? Oh, eh... Solamente voy a tener una pequeña charla con este crío. Manteneos al margen, ¿ok? Pues quién sabe lo que le ocurrirá a Yukiko-san. Si te metes... Si te interpones en nuestro camino. A lo mejor se metéis con Yukiko-san ahí ardiendo también, pero... Porque no podemos utilizar las personas aquí, pero... Si queréis un desafío, Nos enfrentamos uno contra uno En... En el departamento tecnológico con las televisiones en... En Yunés. Como idea. ¡Ja, ja, tío! Eso es... Malo. Eh... Porque tú... Niño llorando. Llorando. Las cosas no tienen buena pinta. Dejar que Chie haga lo suyo. Hacer de escudo... A Chie, o sea... Proteger a Chie... O luchar con Chie. Dejar que Chie haga lo suyo. Escudar a Chie, defender, proteger a Chie... O luchar con Chie. Luchar con Chie. Sí, no podemos... Dejar que estos tíos se... Se hagan con la suya. Chie está... Cabreadísima. ¿Estás seguro de eso? ¿No te importa lo que le pasa a... Lo que le pase a tus... A la gente que quieres? Está bien, entonces golpéame. Estás cabreado conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me das... ¿Por qué no me golpeas? No... Te la devolveré. Sé mi invitado. La cara... En el estómago... Simplemente le dije un objetivo. Tan fuerte como quieras. ¡Venga! Bicho raro. ¿Qué le pasa a esta zorra? Es... Es en serio... Lo que sea, tío. Vámonos. Señora... Gracias. No, no te preocupes. El crío salió corriendo. Se fue corriendo. Mi corazón todavía está palpitando. ¿Eso estúpido de mí? ¿Ha sido eso estúpido por mi parte? Ha resultado... Bien. O sea, no ha pasado nada. ¿Has protegido a ese crío? O eso ha sido... Bastante... Incosciente. Bastante arriesgado. ¿Ha resultado que ha dado... Que no ha pasado nada? O sea, que guay. ¿Has protegido a ese crío? O... Ha sido arriesgado. Ha sido... Innecesariamente arriesgado, más bien. Has protegido a ese crío. Y lo importante es que no era Takeshi. Así que todos ganamos. Gracias. Chie parece avergonzada. Puede que haya sido estúpido, pero quería... Salvarlos. ¿A quién? A ese crío, a Yukiko. ¿Cómo me siento sobre esto? No es falso. Realmente quiero protegerles. Chie está sonriendo gentilmente. Tu relación con Chie ha crecido todavía más. Nivel 9. El enlace social de Chie Satonaca ha subido a nivel 9. Tu poder para crear personas de la arcana del carro ha crecido. La terminación en batalla de Chie ha aumentado. Y ahora puede recibir un golpe mortal en tu lugar en batalla. Esto es nuevo. Literalmente se sacrifican para ti. Si te van a matar a ti, que si muere el protagonista ya sabéis lo que ocurre. El juego se acaba, game over, a tomar por culo. Se sacrifica por ti. Literalmente. Lo cual es interesante. Me lo están explicando aquí. Cuando recibas un golpe mortal que te va a matar de una tu aliado, se interpone y le matan a él. O a ella en este caso. Ah, esto... bueno... También quiero protegerte a ti. Puede que sea un poco... Mierda, ¿qué coño es flaky? Esperar un segundo. Escalmoso, ¿qué cojones? Ni idea. ¿Qué crees... significa esta frase en el contexto? Pero bueno... Y tal vez ni siquiera necesitas que te protejan, pero... Yo... Yo... Quiero protegerte. Quiero protegerte. Esperarla estoy viando para... Ok. El... El momento es el adecuado. ¿Qué harás? ¿Serás mi novia? O cuento contigo. Básicamente. ¿Recordáis en Persona 3? Los que vieran Persona 3 o jugaran Persona 3 y no al 4 por el motivo que sea. El nivel 10, nivel 10, siempre, 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 siempre era enrollarte con ellas. Siempre. El problema es que si subías mucho un nivel... O sea, si subías mucho con una tía, a las otras les entraban celos y a lo mejor se enfadaban y tenías que... Perdías más tiempo para subirlo o no. Aquí puedes no enrollarte con todas. La pregunta es... Si te enrollas con una, ¿podrás enrollarte con las demás? ¿O te quitarán la opción? Y eso, prohibido decirlo en el chat. Es la duda. Chie, ¿serás mi novia o cuento contigo que es seguir como amigos? El nivel 10 cambia, evidentemente. Espérate un momento. No pensaba que fuéramos a llegar a esto hoy. Strawpool. Esto necesita un Strawpool. Es un momento importante. Se me ha olvidado prepararlo porque no pensaba que llegáramos a un nivel 9 con nadie. Aunque creo que de hecho es distinto nivel con cada uno de las tías, pero bueno. Dejadme actualizar la página porque funciona estupendo que se diga. Ahora, por fin. Vale, no, ni siquiera ha habido un voto que no. Fantastibuloso. Ya está. Está poniendo media hora poniendo las cosas ahí en pantalla y ha servido para su tanto en nada. Pero bien. Ok. Con 300 votos a favor y ninguno en contra. Seguir liándola con el live stream que siempre mola un montón. Ahora. Bien. ¿Serás mi novia? Después de media hora quedándonos mirando fijamente sin decir absolutamente nada y que es súper incómodo. Pero no me eches la culpa a mí. Echarle la culpa a la textura mal alineada de la puerta de la casa de atrás. ¡Serás mi novia! ¿Ah? Ok. Ok. ¿Estás seguro? Esto es yo que hablábamos. ¿Estás seguro? ¿Soy yo de quien estamos hablando? Sí, se está sonrojando. ¿O eso se ha vuelto radiactiva? Pues no es normal. ¡Ya no hay vuelta atrás! Tu relación con Chie se ha vuelto íntima. Eh, entonces... Esto es vergonzoso. Pasaste un largo tiempo con Chie. No hay nada más romántico que pegarle palizas a la gente por la calle. Aunque no se la hemos llegado a dar, pero... La idea la teníamos en mente. Bienvenido a casa. Eh... ¿Vas a... Hacer un test pronto? Yo tuve un test de... De letreo en clase hoy. Eh, qué historia tan interesante. Déjame guardar. Texto rosa es importante, efectivamente. Y también es importante. Hay que... Mantener el jardín. Dojima, Nanako, os apuntáis. Ah, bueno, antes que eso. ¿Hay algo en la nevera? Para prepararnos para los exámenes. Oh, vaya. Hay cosas. Hay... Melón amargo. Joder. Hay un melón amargo. Con un mordisco. O sea, ya mordisqueado. Que le han quitado un mordisco. Que le han pegado un bocado. Alguien probablemente se equivocó con una... Pepino. ¿Te lo comes? Mañana hay exámenes. Que es lo peor que puede pasar. Joder. Me vendría bien de verdad conseguir más... Porque lo que he plantado son... Paprika de este de barrera. De barrera no. De pared. Que me da... Me quita debilidades elementales. Y honestamente es útil. Pero... Comerse una cosa amarga al azar. Eh. El... Melón... Amargo. Estaba tan amargo. Tan, tan amargo. Tu coraje ha aumentado altamente. Sin embargo... No te sientes bien. Vamos a dormir. Si esto estaba clarísimo más que el agua. Alguna de estas hará que termine el juego. O sea, yo lo digo ya. Acabará pasando. Moriremos. El primer día de los exámenes empieza hoy. Continúa hasta el fin de semana. Deberías apresurarte a la escuela. Y gastarte más dinero en Tanaka cuando termines los exámenes que no tenemos. Esto es malo. Bien. A ver cuántas respuestas de estas me acuerdo. Exámenes finales. Que finales es final de semestre, no final final. Pero bueno. Día uno. ¿Qué es la moralidad? Una recompensa. El deseo de crecer. El ánimo en un grupo. O el espíritu de apostar. El ánimo en un grupo. No, espera. Sí, no. Es moralidad. Y esto es moral. Esto es la moral. Sí, no. Es esto. Sientes que has cogido la respuesta correcta porque lo es. ¿Qué deporte Heikindai? No me acuerdo. Creo que es la de equilibrio. Esta es la de la barra de equilibrios. Bien. Menos mal. No me acordaba. No estaba seguro si eran las barras paralelas estas. Pero era esa. Me he acordado de casualidad, ya digo. Finales. Día dos. El tío del muñeco. Qué mejor. Se dice incluso Kobo. Lo sabía. Lo sabía. Incluso Kobo se equivoca al escribir. ¿Qué kanji se equivocó al escribir? Monigote. Monigote 2 o Monigote 3. Bueno, este es el más complicado y está claro. Cojón. O sea, se distinguen. Pero me lo podían haber puesto jodido. Me ponen tres parecidos y me pierdo. Sientes que ha respondido la respuesta correcta. Y si hubiera sido otro live stream no me acordaría. ¿En qué periodo implementó Japón su primera paga extra? No me acuerdo. ¿Mei? ¿Yuu? Sientes que ha dado la respuesta correcta. Eso ha sido casualidad casi. Me sonaba de algo. Pero podrían haber hablado de la era Meiki en alguna otra clase. Y haberme la metido doblada. Finales. Día 3. ¿Qué rey en una baraja de cartas? No tiene mostacho. No tiene... Bigote. Rey de corazones. Carlo Magno. Alguien se escurrió. Y se lo afeitó. ¿Quién dijo esto? El hombre es... Una raíz. Pero la más... La cosa más endeble de la naturaleza. Pero todavía es una de estas que piensa. ¡Ay mierda! ¿Quién lo dijo? Creo que Pascal. ¿No? ¿Descartes? Voy a decir que Pascal. Me suena a Pascal. Sí. Me suena que lo dijo Pascal. Está a puntico de cagarla. Pero es que Descartes creo que también han hablado en alguna otra clase, ¿no? Pero sí. Lo del bigote sirve para muchísimo. Es una cosa para poner en examen definitivamente. Es que es así siempre. Si es que no pueden nada útil. Finales, día 4. ¿Cuál de estos es el nombre de un río real? Me cago en. No me acuerdo. Esta no me acuerdo. Se me ha olvidado totalmente. Aquí sí que si queréis apostar por una de las tres decirlo. ¿El río del pato lamentable? ¿El río falso de Mahonis? ¿O el río Pispis? Me suena a la tres. Pero no sé si me sonaba a la tres la otra vez. Y era mentira. Y la dije y fallé. ¿O es que realmente era esto? El río Pispis. ¡Yu! No me acordaba. O sea, me sonaba. Pero es que me sonaban las tres. Porque era literalmente la misma pregunta que hizo en la clase. Y claro, creo que la fallé. Y entonces ya me he liado. ¿Cuál es el principio de Gakunon no subsume? ¿A qué hace referencia el principio de Gakunon no subsume? La declaración de independencia de los Estados Unidos. Porque era una traducción o algo así. Esa sí que me acordaba. Si me suelo acordar de todas las tonterías estas me acuerdo casi siempre. Que no sirven para nada. Literalmente ocupo un espacio que sería más útil que ocuparan otras cosas. Pero de esas cosas me acuerdo. De las cosas útiles no. El último día de los exámenes. Has respondido a las preguntas con facilidad. Las preguntas parece que están fluyendo de tu mano. Porque tenemos inteligencia a nivel 4. Y a estas alturas del juego es bastante. Bastantillo. Así que va a ser top 10 o top 1. Probablemente o top 3. Va a ser chetos. Porque todas las preguntas acertadas. Nivel 4 va a ser buen resultado. Se ha terminado todo. Tengo tanto sueño. No suspires en mi cara, ¿sí? Hey, en la tercera pregunta del test de inglés, ¿qué frase escogiste? Ah, elegí Justo. Solía. Mal otra vez. He estudiado dos veces contigo. La culpa es tuya si fallas ya a estas alturas. Demasiado como para Chie que se vaya al extranjero. ¿Para qué salir de todas formas? ¿Tienes tantas cosas aquí? Oye, pues tenemos todos los días a... O sea, no doy abasto. Ay, eres tan molesto. No más... Encores, que es lo de uno más. ¿Qué decir? Hola a todos. ¿Más perdedores? ¿Para qué necesito saber inglés? Siempre puedo pedir a un... Pedírselo a un traductor o preguntarle a un traductor. Claro, como eres ídol, pues tienes ventajas. ¿Cómo te ha ido a ti, senpai? Mi bolígrafo estaba ardiendo. Solo espera y verás. No he acertado ni una sola. Y ahora tenemos que ir a casa a decirle a Dojima, dame dinero, dame, 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 dame. Aunque hay que esperar a que sacan las notas, pero da igual, dame pasta. Cuartos, cuartos. Solo hablo en el examen de inglés, ahora mismo, sí, pero bueno. Espera y verás. Ah, se me ha dado la respuesta de una forma adulta. Tu expresión ha aumentado. No veo por qué no. Wow, ¿tienes tanta confianza? Espera, ¿confiado con qué otra vez? ¿Confiado sobre qué? Ya vale de exámenes. ¿Qué ha ocurrido con el caso de asesinato? Ah, ¿por qué no vamos a nuestro centro de operaciones especial? No hemos ido ahí en una temporada. ¿Decides ir a Junes?